Verde, canto, no brillando, su pureza ni me llena Las entrañas me interesan y los ojos me enteren Dentro de mí se enciende un singular sentimiento Queda entonar como un himno y cada cero es el viento Como un pájaro en vivo, se el aire le entra y lleva Y busca sobrevivir y al viento fuerte se le va Cuando el verde y el celeste se unen en los gananzas Se acoplan las emociones con el canto de la alabanza Las estrellas tan planteadas inspiran a los amores Y en otro lugar no lucen como en un himno de violencia Música Mirad una compañera, en brujano te esbena Guitarriadas con amigos y enlazando almas con pleras Chacarera, chacarera, yo he de vivir cantando A mi campo santiagueño, cuando lo estoy añorando Cuando el verde y el celeste se unen en los canazas Se acoplan las emociones con el canto en alabanza Paraná, río sol, Paraná, flor azul Recorrer tu costal, tu causal, mi Paraná Y así sentir que no me fui Que ando bojando en tus orillas mi mirar Verde ser Paraná, mi querer Paraná Saucedal, rocedal, lapachal, jacarana, tierra pura Nunca me fui, si yo te habito en las barrancas Paraná Volver a tus paisajes y respirar el aire litoral Encaramarme a tu corazón y navegar sobre tu vientre Paraná Paraná, para mí Paraná, para mí Yo te vi florecer, vi brillar, tu desnudez Soy mi piel, soy mi piel, tu camarotá Me voy volviendo y envolviendo en tu caudal Paraná, mi canción, para vos Paraná, tu danza Paraná, tu danza Me meció Mis sueños Viven en vos Tan música Mi pueblo es Tu agua dorada Va tiniendo el corazón Volver a tus paisajes y respirar el aire litoral Encaramarme a tu corazón y navegar sobre tu vientre Paraná ¡Jeriori! 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 Ahora vamos a hacer una canción que es la última que escribí Que se llama Santiago y es de una historia sobre una historia que me contaron de un niñito que lleva ese nombre y que a los 10 años se entera que pertenece a la tribu Huom, y quiere ir a conocer ese lugar y esa historia. Bueno, después le cuento esto al que me lo contó y me dice, pero no se llama Santiago, se llama Gustavo. Pero es más lindo Santiago para la canción. Me gusta decir con esta canción que, como dedicársela a todas esas personas que buscan cosas de su identidad, de esa esencia, de las cosas que nos hacen quienes somos realmente, y sin ropajes. Santiago quiere ser otra vez del monte, Santiago quiere ser otra vez del monte. y sentir en sus pies ramas y verdores. Santiago quiere que le digan su nombre. La voz es de los árboles en la noche. Santiago quiere ser otra vez el cuenco y sonreírle al niño que lleva adentro. Cantarle al padre sol al abuelo fuego y dormirse en la luna de sus ancestros. Santiago quiere ser otra vez el cuenco. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video